Ay mi amor Espero que Dios permita que a tu ruta Nunca se le acerque esta melancolía Espero que llueva si un día siembras trigo Y que seas feliz aunque no sea conmigo Espero madrugue el sol si sientes frío Y nazcan mil flores en tus primaveras Espero que Dios lo escuche cuando hablas Si un día te sientes culpable de mis penas Tienes miedo de que yo me entere De que si algún tiempo no me amas Dime por qué entonces no quieres hablar ¿Cómo es que no me sostienes la mirada? Ha pasado tanto tiempo desde aquella vez Que te sentí tranquila Y hoy tomas mi mano con tus manos frías Y me dices con tus ojos terminemos Y yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de la vez que amado Este es el precio de tu sonrisa Dejas mi vida triste y vacía Con tu partida Lleva en tus manos Mi fe, mi suerte Y mi alegría Y yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de la vez que amado Este es el precio de tu sonrisa Cuidado Mi amor Lo corté de tus manos para despedirme Tu lástima no me va a arreglar la suerte No voy a morirme por estar tan triste Aún quedaría la vida por comprenderte Esta vez no voy a malgatar ni al Diciéndote cosas para detener Prenderé unas velas por tu buena suerte Y para que nunca te traicione nadie Si te alejas de mi vida sin pensarlo No te extrañes y me duele Como cuando sientes que el alma se rompe Como cuando sientes que el amor no vuelve Tú escogiste que la vida me contara Lo que no podías decir Y es precisamente lo que me hace triste Es lo que me dice la vida de negro Y yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio que ha de este amor Este es el precio de tu sonrisa Dejas mi vida triste y vacía Con tu partida llevan tus manos Mi fe, mi suerte y mi alegría Yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de haberte amado Este es el precio de tu sonrisa Yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de haberte amado Este es el precio de tu sonrisa Y yo no merezco tanto silencio Y yo no merezco tanto silencio E assim Gracias.